Estamos aquí en un barrio popular. Hoy sabemos que hay 5.687 villas o barrios populares que viven en una tierra que no está del todo formalizada a su tenencia y también tienen acceso a servicios básicos muy elementales, muy limitada, como puede ser el agua potable, la coaca, la electricidad segura. En ese contexto yo creo que está ciertamente el núcleo duro de la pobreza en la Argentina. Esa es la verdadera brecha en la Argentina y eso no puede seguir sucediendo. Este país no va a ser realmente dichoso si no acortamos esas distancias. Gracias. 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 Gracias.